El Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional adelantaron una mega operación en las últimas horas en San Antonio de Gurumendi de López de Micay. Allí incautaron maquinaria con la que se extraían por lo menos 4.000 gramos de oro al mes del río Micay. Esto en el departamento del Cauca. En este despliegue militar y policial se localizaron además cuatro excavadoras, motores industriales y una draga, elementos que eran utilizados para extraer precisamente los más de 4.000 gramos de oro por mes, cuyo valor en el comercio ilegal, dicen las autoridades, asciende a los más de 1.200 millones de pesos. Esta maquinaria pertenece a las disidencias de las FARC Carlos Patiño y Jaime Martínez y tiene un valor de más de 1.400 millones de pesos, por lo que no solo se afectan las finanzas ilegales con esta operación, dice el Ejército, sino que además se limitan las rentas mensuales obtenidas precisamente de estos delitos. El principal objetivo de las tropas es detener también la deforestación, por eso se intervinieron más de 10 hectáreas afectadas por el uso indiscriminado de esta maquinaria con la que se deforestaron más de 6.000 árboles. El tiempo de recuperación vegetal podría tomar de 20 a 30 años.